No quiero opinar de eso porque es muy complicado, sería juzgar, sería juzgar, meternos en la dignidad y el honor de cada ser humano, yo eso no hago, eso lo dejo al de arriba y todos podemos fallar y creo que fue un fallo arbitral nada más y no tiene nada que ver con la relación personal de cada ser humano. ¿Dónde pueden hacerse fuertes como Die Strongers para enfrentar este jueves a... No, no, nosotros somos fuertes en todos lados, jugamos de la misma manera en todas las canchas, vamos a salir a buscar el partido como siempre y tenemos que ganar esos tres puntos y bueno, Dios después va a decidir cómo vamos a terminar, tenemos mucha fe y esperanza de que el milagro se pueda dar y hay que dejar en manos de Dios, nosotros hacer el trabajo en la cancha a los 95 minutos, tratar de ganarlo y bueno, después buscar ayuda divina porque de otra forma ya no alcanzaríamos. ¿No lo aceptó de Bilzerman? Excelente equipo, el concepto de Bilzerman es un excelente equipo, unos jugadores tremendos, lastimosamente no le alcanzó como a nosotros a lo mejor los puntos que hizo.